Los trabajadores del sindicato SimproSec afiliado a la empresa a su oportuno servicio SOS protestan al parecer por la falta de garantías en sus condiciones laborales como el aumento de sueldo. ¿Qué es lo que estaban ustedes negociando en esta mesa? Bueno, mejoras salariales para los trabajadores, algunos aspectos logísticos para el contrato, pero la empresa cuando se llegó al tema de permisos sindicales y aumento salarial aprobado por ley, la empresa se niega a seguir en la mesa de negociación y se termina rompiendo la mesa el día viernes. Los trabajadores prestan el servicio a empleados de Ecopetrole a sindicalistas del abuso. Este es un grupo de trabajadores que le presta servicio de seguridad a Ecopetrol. Hay unos trabajadores de Ecopetrol que tienen riesgo extraordinario, los dirigentes sindicales del abuso, algunos administrativos de Ecopetrol también gozan del servicio de la seguridad. Son estas personas las encargadas de prestar ese servicio. Hoy hacemos responsable a Ecopetrol porque estas personas no cuentan con el servicio desde el día de ayer. Hicieron un llamado a la empresa encargada para que les resuelva sus requerimientos. La empresa tiene su principal en la ciudad de Barranquilla. Aquí en Barranca Bermeja funciona solamente una secretaria y ellos están trabajando como tal. Estamos haciendo un llamado a la empresa a que la mesa se reactive nuevamente. También aprovechamos este escenario para pedirle a la Unión Sindical Obrera que se solidarice y respalde este movimiento. Esta asamblea permanente también se adelanta según los trabajadores en varias ciudades del país en donde hay la presencia de los afiliados a este sindicato. En las noticias está a la espera del pronunciamiento de la empresa en mención, pero hasta el momento ha sido imposible tenerla.